De leyes andinos, para todo el Perú Tanto estoy llorando por tu amor, tanto estoy sufriendo por tu amor Tanto estoy llorando por tu amor, tanto estoy sufriendo por tu amor ¿Será que es normal lo que pasará? Entre tú y yo solo quedará ¿Será que es normal lo que pasará? Entre tú y yo solo quedará Dicen, dicen, dicen por ahí, que el amor no tiene condición Dicen, dicen, dicen por ahí, que el amor no tiene condición Amar en secreto, eso es lo mejor, querer en secreto no hay comparación Amar en secreto, eso es lo mejor, querer en secreto no hay comparación Amarte y quererte en secreto no tiene comparación De leyes andinos, para ti Y para Phoenix Producciones, por todo el Perú Tanto estoy llorando por tu amor, tanto estoy sufriendo por tu amor Tanto estoy sufriendo por tu amor, tanto estoy sufriendo por tu amor ¿Será que es normal lo que pasará? Entre tú y yo solo quedará ¿Será que es normal lo que pasará? Entre tú y yo solo quedará Dicen, dicen, dicen por ahí, que el amor no tiene condición Dicen, dicen, dicen por ahí, que el amor no tiene condición Amar en secreto, eso es lo mejor, querer en secreto no hay comparación Amar en secreto, eso es lo mejor, querer en secreto no hay comparación Que lindo es querer, que lindo es amar, que viva la vida, que viva el amor De dos corazones que siempre se aman, nada ni nadie nos separará Que lindo es querer, que lindo es amar, que viva la vida, que viva el amor De dos corazones que siempre se aman, nada ni nadie nos separará Y en Piura, Yomanse Estudio y Cariungo Producciones, la marca del éxito